Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Aquí estamos en una introducción de una nueva serie Una nueva serie, bien, se llama Enseñame tus camisetas Seguro que lo has visto en la miniatura y has dicho Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene de especial esto? ¿Qué raro es esto de Enseñame tus camisetas cuando normalmente es Papadri que las enseña? Pues bien, esto viene, os voy a explicar de dónde viene Viene de un colega, de un amigo tuitero Que se llama Gregor, deportivista como yo Os dejaré su Twitter ahí en la descripción Ahí, bueno, por ahí por el vídeo, lo pondré por aquí, por aquí abajo Bueno, no, por aquí, por aquí, por aquí Y que bueno, también los banners que tengo en Twitter y en YouTube Me los ha regalado él, que los ha hecho él Y la verdad es que estoy muy agradecido por lo que ha hecho La verdad es que siempre se agradece muchísimo que alguien se preocupe por ti Y te haga esas cosas, así que desde aquí pues algo que haces a él Bueno, al grano Me dio una idea, ¿no? El otro día hablando con él Me dio una idea impresionante para hacer una serie de vídeos Y yo le dije que era espectacular Así que vamos a ello Y como os digo, la idea fue de él Y lo justo es que yo os digo aquí Vale, que la idea no es mía La voy a traer yo al canal, pero no es mía Que es de Gregor, ¿vale? El gregoryelmaquina Arroba gregoryelmaquina en Twitter Bueno, enséñame tus camisetas ¿En qué consiste? Pues bien, ya sabéis que soy un fanático de las camisetas de fútbol Todos me preguntáis por camisetas Aliexpress de H-Gate ¿Dónde consigo tal camiseta? ¿Cuántas camisetas colecciono? ¿Cuándo sorteo camisetas? Bueno, de todo, de todo Y ya sois muchos los que me habéis enviado alguna vez Pues al Facebook, al Twitter, al Instagram Fotos de vuestras colecciones, de las vuestras Para que yo las viera y tal Y es interesante Es interesante Entonces, he pensado En que vosotros, vosotros, mis suscriptores Tengáis protagonismo en mi canal Que vosotros seáis los protagonistas Entonces Vamos a hacer lo siguiente Quiero que vosotros Me enviéis A mí Vuestras colecciones de camisetas Es decir, hacer un vídeo con el móvil Con una cámara, con lo que sea O incluso, pues, si no tenéis manera de grabar Pero bueno, ahora con los móviles se puede grabar cualquier cosa Si no, unas fotos Que bueno, con las fotos también se podría hacer algo Me lo enviáis A mi dirección de correo electrónico Que os la dejaré en la descripción ¿Vale? Me la enviáis Me ponéis Vuestros datos O sea, con vuestro nombre Vuestro canal de Youtube Si lo tenéis Vuestro Twitter O lo que sea Y yo haré un vídeo Lo subiré en el canal Sobre vuestra colección O sea Un coleccionista me manda su colección Y yo subiré un vídeo sobre esa colección Me la manda otro Pues otro vídeo Y así Sucesivamente Un vídeo Por cada colección Que me enviéis ¿Qué pasa? Vosotros tendréis Pues mira La oportunidad de estar Si no tenéis canal de Youtube Pues estar en mi canal De poder enseñarle al mundo Vuestras joyas ¿No? Vuestras camisetas tan especiales que tenéis Y Después En los vídeos El que más likes consiga ¿Vale? El que más 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 Delitos hacia arriba tenga Tendrá premio ¿Vale? Para darle un poco de incentivo al asunto Y como no puede ser de otra manera Pues será Una camiseta de mi colección particular ¿Vale? Que no No sé cuál todavía Pero seguro que va a ser una guapa 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 Que va a merecer la pena Entonces Yo os lo digo Estoy abierto a partir de ahora A recibir en mi correo Los vídeos que me enviéis Me explicáis vuestra colección En qué consiste Qué camisetas tiene Vuestros datos Y yo Con lo que me enviéis Haré un vídeo Lo subiré a mi canal Y ahí tendréis la oportunidad De recibir likes Y Si sois el que más Likes recibe El que más gusta la colección ¿No? El que tiene la mejor colección Del canal Pues tendréis un premio Es así de sencillo Luego con el paso de los días Aún está por pulir A ver cuánto tiempo dura esto Porque claro Puede durar un mes Dos meses No lo sé A ver hasta qué día Ponemos De límite Para recibir likes Y para recibir colecciones Y poder ir subiendo las al canal Y también os diré Cuál es el premio final ¿Vale? Pero yo creo que es interesante Para todos vosotros Porque no solo se trata De que yo enseñe mi colección ¿No? Que ya son nueve episodios De camisetas Que llevo enseñando De fútbol Que son muchísimas Pero yo también quiero Y quiero que vosotros enseñéis Las vuestras ¿Vale? Y eso es lo que se trata De que vosotros mismos Seáis los protagonistas De esta sección Así que espero que os guste Ya sabéis Reventar el botón de like Empezar a enviarme Vuestras cosas Al correo Que os dejaré Abajo en la descripción Pinchar la descripción Para ver el correo Donde tenéis que enviarme Vuestras colecciones Así que sin más Os dejo Y nos vemos En siguientes videos Hasta luego ¡Gracias!